... Durante la Cumbre para el Futuro, en la Asamblea General de la ONU, el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lamy, centró su discurso en la defensa de la soberanía de Ucrania. Hizo un llamado a los Estados miembros para que se comprometan a proteger la integridad territorial ucraniana, subrayando la importancia de rechazar cualquier acción que violente la Carta de Naciones Unidas, haciendo una clara alusión a la invasión rusa de Ucrania. Destacó la necesidad de que los países miembros actúen firmemente contra quienes utilizan la fuerza para imponer su voluntad, desafiando el derecho internacional. Además, Lamy mencionó otros conflictos en curso, como la situación en Gaza, Líbano y Sudán, instando a un alto el fuego inmediato. ¡Suscríbete al canal!